Muy buenas tardes a todos mis felices seguidores, suscriptores, acá les traigo una nueva improvisación con el fin de actualizar contenido para dar mayor claridad y contextualizarlo en la vida cotidiana en prisión. Esto pasa todos los días, obviamente que no trasciende por ningún medio, yo creo que debe ser por una cuestión de que la gente no se avive de lo que le espera si comete un hecho delictivo y para no avivarlo, que es lo que les espera. Claro, por eso esto no se... creo yo, mi humilde opinión, espero sus opiniones, comentarios como siempre, creo que no lo hacen público por los medios de televisión o al menos por un canal de cable, un canal más común, qué sé yo, la verdad, que esto muere puertas adentro, si somos pocos los que hacemos contenido dentro de la cárcel, que yo que tenga memoria creo que no hay ninguno que está dentro de la cárcel contando historias al 100% real y opinando en contra de los detenidos porque tiene una metodología de carancho, piraña, la cual no comparto y a muchos lo cuestioné y critiqué y muchos me dicen no tenés miedo, no, ya dije en reiteradas ocasiones que nunca le tuve miedo ni al metal, ni al preso, ni a la policía. Empecemos que no le tuve miedo a la policía, me terminé en cana por eso. Después no tenía miedo al metal, peleé con facas y por eso estoy capaz que hago estas cosas. La verdad, gente, pero bueno, acá sin perder más tiempo empecemos con la reacción esta. Si quiere, muchos lo vieron en este contenido, muchos no, porque no tiene tantas vistas, pero le voy a enumerar rápidamente algunos de los motivos por los cuales este chabón hace esto. Cuento, mate, intámilo. Tieni ma volito que te darás plata que si no, un le acaba palo. ¿Sabés, gato de mierda? Vieron, llamamelo a fulanito, también dice a otro más. Antes de ir a a este otro, al morochito, que no deja a ese un gato, igual que le pega a los dos, son ratos luego tan sometido en este contexto ando buscando a otro bueno saben por qué porque le pasan un presupuesto que le venden una cama un precio que no quiero decir porque todo lo día aumenta el dólar y esto se dice que aumentan las cosas entonces al aumentar las cosas aumenta también estas cosas impacta después de pedir miren desde una cama en la cama sola una cama abajo tiene un valor la cama arriba tiene otro valor el colchón tiene otro valor pero esto los presos te olvidate los presos no sé si tienen la astilla el servicio no lo sé no me consta pues yo estas cosas no las hago no las comparto el colchón y ya dije después y la duración de la pieza íntima con tu pareja también la manejan el preso entonces por esa razón tienen hola amigo bien vos por esa razón es que también te dan lo menos posible para que no se genere un conflicto mayor poner que te dan como tal por la super población que hay ponen de excusa eso porque te dan 20 minutos hasta con tu pareja pero si vos le pagas como sea hay miles de forma de pagar en cana refiero con un poco de falopa que tiene un precio no hablemos de tipo de droga no porque cada cual tiene su valor y bueno la pagas con falopa o la pagas con transferencias a CBUS o la pagas de alguna manera vas a tener mayores beneficios como una cama como ya dije te pueden hacerte la segunda para autorizar de más visitas el preso mismo va y habla con la autoridad que te mereces que te autorizan las cosas electrodomésticos capaz que no no pasan por la buena pero te lo hacen pasar ellos pasan cosas locas la verdad pasan cosas locas por eso lo cuento a mi me queda en la mente y este pibe el que le pega el bife el que tiene la camiseta esta amarilla me hace acordar de un pibe en una cárcel el cual hacía una función parecida yo no estaba en ese pabellón pero lo tenía conocido en ese pabellón y entonces me enteraba de las cosas que pasaban bueno pasan cosas como lo acabo de decir recién cobraban por los colchones por la cama por la duración en la pieza con tu pareja te da mil minutos gratis después te ya si te pasas o te echan a la mierda con lo puesto si no la pones por el tiempo que te excediste los 20 minutos y si querés más tiempo más cantidad de visitas íntimas también la tenés que poner y ellos te lo ven porque ahí luego lo maneja el detenido el detenido maneja al menos en ese penal el detenido maneja las audiencias de hecho yo como tenía cabida con el que llevaba que hacía yo no sacaba audiencia para una visita íntima el chabón que hacía iba a sacar la audiencia de un gil ponía mi audiencia y después cuando iba el jefe a poner gancho para las audiencias el mismo día el mismo día que yo no esperaba visita ponerle hoy y yo al toque hoy le daba la audiencia porque hoy vino a venir a mi pareja de ese momento le daba la audiencia hoy entonces que ibas a las 20 piezas las 20 audiencias sacaba una audiencia ponía la mía el jefe iba a poner a gancho a todas las audiencias y autorizaba los 20 encuentros y ahí pasábamos a tener encuentros ojo que yo no se la pagaba ojo que no no piense en eso porque pero por lo general pasa eso a eso se lo hace a los amigos a los pibes buenos y a los pibes buenos con el metal a los amigos de ellos porque este pibio era mi amigo a los que son buenos con el metal y después el que descuelga con como ya dije no quiero ser reiterativo con algo económico que cueste dinero ya acabo de decirlo bueno en síntesis gente vamos a empezar con esta hay mil formas de que te la hagan pagar de hecho muchos lo tienen para solventar los gastos porque yo creo que se van a preguntar eso ahora y cómo hago yo si no tengo para pagar y te van a pedir que te le hagas una amiga de tu mujer una amiga tuya una prima una hermana te van a pedir cosas así te van a pedir cosas así porque cuando aplican esta metodología está lleno de gatos entonces el que la lleva no te no puedes contra todo un portal pues le puede dar más a echar la mierda que la lleva pero no llegas no llegas porque son un montón de giles como esto que están quiero creer que son víctimas de las adicciones entonces no le da al cerebro para pensar y actuar rápidamente una vez que la pagaste una vez ya la pagas para todo viaje es así bueno vamos a conseguir una reacción que que muchos no lo vieron tengo entendido la plata viste lo que dice el de camiseta anaranjada porque a mí yo estoy poniendo plata le dice y vos tenés que traer el mismo está reconociendo que también está mandado encima te mandan y con más acordado a la reacción que él dice a tumbero mandan un 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 traba para que te sientas arpado y se le tenga que pagar un traba por en ese momento le pedían algo parecido acá eran 200 dólares para el pabellón y 300 limpio para la limpieza que era Willy en este caso bueno como ya expliqué hay miles de formas para que le están pidiendo más yo creo que acá es por la cama le están cobrando la cama porque el gato está sentado en la cama baja entonces si pide una cama baja termina de pagar la cama baja es más costosa que la cama alta y si no tenés para pagar la cama vas a dormir en el piso y si no tenés para pagar el colchón de verdad pero se lo hacen los presos una locura yo no sé cómo yo le preguntaba a los detenidos cómo no se entera las autoridades más altas que está pasando eso deben tener astillas me dicen los presos además me dice una yo pedí traslado por eso y viajaba conmigo en el camión me contó lo que estaba pasando o sea que se está expandiendo en diferentes unidades esta situación en la cual no existía cuando yo hace unos años en los paneles por lo menos los pabellones que yo transisté no existía esto vieron le dicen te voy a romper la gorra estoy acá a puntazo con metal porque ellos en el afán de obtener un cargo más elevado pero si siempre en el rol de gato van quieren echar un gil a punta metal si ese gil se resiste o no es un gil es un pibe bueno se le va a parar de mano y si el gato para lograr el objetivo lo lastima a piola y pierde la vida quien paga esa boleta no la va a pagar limpieza la va a pagar el gato en otras palabras el gato en el afán de acomodarse como un gato con mayor rango lo lastima o pelea en el que va en cana el gato limpieza nunca y va en cana última con el que peleó cuando los dos van a ir a buzones así que siempre es una cosa increíble y como en la calle vieron que los narcos utilizan a los giles para que hagan el trabajo sucio como quieras llamarlo sucio o bueno no sé fui miles de formas de calificarlo este es un rebicho corte hasta el mismo este el de remera amarilla hasta ese gil le da lástima al otro porque hiciste un rebicho corte me da lástima eso significa me da lástima corte peales pero corte como que no nos está pagando los impuestos por muchos motivos como vuelvo a decir en estos lugares hay cosas que no pasan si vos se la ponía al preso del preso te la vas a autorizar para que pasen pasan un montón de penales esas cosas pasan cosas que son locas de pensar porque eso no pasa si es un alimento cosas locas que no vale la pena de entrar en detalle porque sería re largo esto mira mira escuchame mirame mirame vení eh no te estás jugando en serio en serio venga ¿sabés? ¿sabés o no sabés? ¿qué tiene que traer a ver? ¿qué tiene que traer? 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 vos me tienes que traer algo para mí el martes ¿sabés? ¿sabés gato de mierda o no? ¿eh? mirá el desecho otro gato de mierda ¿de ahí qué onda? está bien yo entiendo que esté todo pila con la ranchada pero están dejando que que un gil porque este el amarillo es un gil un gato que el mismo dice reconoce que está pagando pero lo demás también se están quebrantando por permitir las políticas de convivencia en el pabellón que están una locura o sea una lonera o sea lo que sea si vos sos un pibe bueno no podés permitir estas cosas y yo directamente no subo los lugares que yo transité directamente estas cosas nunca yo lo viví están así la verdad gente no 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 nunca lo viví no no permito no yo no no es que es como caer muy bajo en la lógica de que cómo puede ser que a un gil que tiene una pinta de rastrero le pidas algo no le podés pedir ni siquiera tiene para él pero como no le importa nada me hace recordar un gil que cobran impuestos ya lo dije pero no terminé con actualizarlo me daba lástima el chabón porque a veces hablaba con él estaba con presión perpetua actualizada que son 50 años de cárcel como hacía la función como éste era un gato el secretario de los gatos del secretario de limpieza y actúa como secretario general de los gatos a cierto tipo de tareas y chabón se confió porque tenía un rango de gato pero superior estaba con perpetua el pelotudo no me acuerdo el nombre william que lo se llama no importa se compraba toda cosa de la familia no se compraba toda cosa junto a una banda de cosas de valor por ejemplo ropa original etiqueta para resumir no muchas cosas de valor como cosas de valor nuestro méxico buen celular playstation tv grande la pagaba bien cheto mal para vivir piola la familia la verdad que el chabón se reportó le ayudaba a limpieza para que tenga visita le giraba plata hacía cosas que otro preso no lo haría bueno tenía una rectitud chabón porque chabón se ve que pensó que se iba a acomodar el día de mañana como era mano derecha limpieza pero lo que hizo limpieza lo echó a la mierda pero como yo lo trajo al mundo lo echó en boxer y se quedó con una banda de bolsos re con ropa re cara que ni siquiera limpieza que ahora lo tengo en un vídeo que está juntando cartón que muchos no entienden ese vídeo es un vídeo de lugar de lágrimas yo lo tengo en un short acá un vídeo cortito tenía varios vídeos los perdí si no subía todos donde está juntando cartón un cartonero que en la calle se acomodó igual yo ya lo conozco cuando lo acaban la más firrazo porque no quiso pelear en un pabellón tiempo antes pero después se acomodó porque se acomodó los presos habían cambiado ya venían con la mente quemada y no reaccionaban ante él se imponía pero bueno vamos a continuar con esto en el caso de la gente hay que pedir a la plata en una espada tengo miedo pero tenemos la plata bueno ya lo vimos todo esto, lo voy a adelantar a ver, o pegó la vuelta ya si ya pegó la vuelta, bueno si ya está, ya pegó la vuelta bueno listo gente finalizó el contenido espero que les guste que les agradezco lo que se quedó antes del final del contenido, bueno como siempre les pido, si les gustó apoyenme con un like para hacerle mayor contenido en relación a esta temática de captadas inéditas reales así puedo contextualizarlo, acá ya expliqué muchos motivos y la cantidad de contenido que subí en las entrevistas que subí y las anécdotas historias que conté ya pueden imaginarse porque, además que recién aclaré, cosas locas que antes no pasaban no quiero ser retrativo, expliqué los motivos por los cuales están cobrando impuestos de hecho, bueno esto finalizo, de hecho en algunos lugares si no estás laburando, laburando refieren, laburando estafando estafas virtuales por diferentes marketplace, mercado pago, bueno por diferentes apps, aplicaciones que hay un montón si no estás laburando te echan a la mierda, ¿sabes por qué? porque no tenés como después pagarla en el pabellón de verdad, una cosa de loco, eso lo vi hace dos años atrás en una cárcel de Máxima y fui a contar algo, ¿cualaburá? y digo, no, yo no hago nada, no me quiero tener más problemas con nada entonces se miraron las limpiezas y en este regil yo también estaba con las limpiezas ranchando pero bueno, echaron la mierda, qué sé yo ahí era una metodología que no quiero explicarlo porque si no ya sería demasiado meterme en ese mundo pero bueno, lo echaron por eso, gente, imagínense la locura nada, nada, me quedó esto que hay mucho, ni lo van a escuchar hasta parte del final pero es una locura, te dicen porque no querés estafar a la gente porque ya no te querés comer una nueva causa porque vos te exponés, ponés una libertad anticipada vos es libertad asistida, libertad condicional o una salida anticipada como una transitoria te exponés a que te corten todos los beneficios si te cometés otro delito si te condenan por otro delito una cosa que te en riesgo tu vida, tu integridad que te sometan y que te defiendan es distinto porque el que te quiere someter no te va a mandar en cana porque él te la buscó y vos te defendiste eso es distinto a buscar una víctima de estafarla y pues sí, por qué no, una cosa de loco bueno, gente, un cordial saludo para todos que es lo que me apoya siempre con los comentarios y sugerencias bueno, dejen, por favor, sugerencias en relación a esta temática que es un video corto que yo tengo los cuales no le hice reacción para poder contextualizar y se pueda entender por qué se dan esas circunstancias dentro de la cárcel para que vean lo que es un día, una hora un momento de cárcel real porque estos son captados reales tengo varios todavía ya reaccioné hace un ratito al franquito que me olvidé varias cosas agregarlo porque yo improviso él yo lo conozco de otra cárcel en la 42 que subió a un pabellón para pelear lo conozco de la población de otras cárceles también, nada, no hay vago, no hay piola Franco, no hay chucu y qué más quería decir de Franco bueno, no me acuerdo siempre improviso bueno, un saludo para todos ahora me despido porque la verdad que no quiero extenderlo más hoy sábado no creo que estén en YouTube mirando mi contenido si es así, déjenme un like les agradezco por haberse quedado hasta el fin del mismo bueno, cuídense de la cárcel que ya saben lo que es muy duro cuiden bien más valioso todos los seres humanos estando en vida que la libertad y la familia ya saben que en esos orden de ideas traten de alejarse de las malas juntas de las malas juntas básicamente los que rastrean porque vienen canales por rastreo la pasas re mal, olvidate nada, ni banca tampoco estoy insinuando que hagan hecho el estivo grave no, no estoy diciendo eso, gente no, no estoy diciendo eso nada, no banca no banca venía a lavarle los bolsos a los otros encima que te hagan no, hacerle masaje humillado es feo yo no la pasé pero lo veía me da vergüenza ajena qué hijo de su madre y el masajista que yo tenía, por ejemplo en diferentes penales uno era residente por quinta vez es como que le venía a la le gustaba venir a la cárcel a ese gato de los presos parece que sí hijo de su madre parece que le gustaban los hombres yo me di cuenta recién hace poco cuando hice varias reacciones y veía que no encontraba un móvil para hacer lo que hicieron y recluirse de por vida en una cárcel para mí no lo podía entender después me puse a pensar cada vez te hice un hecho para estar recluido de por vida pero el otro que me hacía masaje es de cinco veces residente un regato y cada vez que venía venía a hacer masaje no sé yo lo conocí en última causa después no lo vi nunca más es que es una cosa de loco nada lo que pasa es que si sigo contando así cosas reales se van a mierda los minutos a muchos les gusta a muchos no tantos pero bueno yo hago lo que quiero decido en relación a las sugerencias que dejan en relación a lo que dejan saco una la conclusión bueno ahora sí me despido un saludo muy cordial para toda la gente de todos lados y me apoyo como siempre digo me transmiten la mejor buena onda eso lo valoro mucho